Bueno, estamos junto a uno de los servicios públicos que mejor puede representar o representa lo que debe ser la dedicación de la política a la ciudadanía. Los socialistas demostramos hace 26 años cuando creamos los servicios de sanidad, la sanidad universal. Lamentablemente hoy la derecha se empeña en crear una sanidad para pobres y otra para ricos. Lo que pretende es hacer posible que la sanidad privada recoja los frutos de los recortes públicos y la gente contrate sus seguros privados. Nosotros siempre nos hemos mostrado contundentes con la defensa de los servicios públicos. Siempre hemos trabajado para ofrecer a la ciudadanía lo mejor. Siempre hemos sido garantía de calidad. Hoy estamos en el Hospital Universitario de Álava, ejemplo de servicio público. Fue un gobierno socialista, el de Pachi y López, el que impulsó la creación de nuevos edificios de consultas externas dentro de un plan de inversiones que contempla una inversión de 100 millones de euros y que lamentablemente en los últimos tiempos los que ahora gobiernan lo han paralizado. Nosotros no desistimos de esta defensa de lo público. Creemos que es una seña de identidad del socialismo, de los socialistas. Nuestro contrato con el gobierno de gobierno recoge una serie de propuestas dirigidas a mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía. Sanidad. Queremos llegar a acuerdos con el gobierno vasco para dotar a Sansomendi, nuestra ciudad, para darle un nuevo ambulatorio. Los ciudadanos, los vecinos y vecinas de este barrio están demandando hace tiempo que se haga un centro de salud nuevo porque el que tienen se ha quedado obsoleto y con muchas deficiencias. En el ayuntamiento disponemos de terrenos para ello. Es nuestra competencia dotar al gobierno vasco de terrenos para que pueda hacer sus instalaciones y montar sus servicios. Por lo tanto, estamos a lo que el gobierno vasco nos diga con respecto al centro de salud de Sansomendi. En cuanto a seguridad, planteamos la creación de una base de policía local en Zabalgana. Queremos mejorar la capacidad de respuesta de la policía municipal en Vitoria, dando una mejor cobertura del oeste y hacia los polígonos de Jundiz y Aligobeo. Crearemos los distritos de seguridad en nuestra ciudad, donde asignaremos a un mando responsable de esa zona, un mando de la policía local. Este mando será el interlocutor habitual con las fuerzas vivas del barrio, con las asociaciones de vecinos, con los hosteleros, con los comerciantes, con las diferentes personas que viven en ese barrio. Será el interlocutor para hablar de todos los temas relacionados con la seguridad en la zona. Educación. Estamos vigilando para que los nuevos barrios dispongan de los centros de secundaria y de primaria necesarios, como es el caso de Zabalgana, donde hay que crear. Transporte público. Implantaremos un nuevo consenso, consenso que, como sabéis, con respecto a la TAMBIA, teníamos en la legislatura anterior y que en esta legislatura, nada más llegar Maroto, se ha encargado de romper el consenso y de salir con otras propuestas. Nosotros creemos que hay que seguir ampliando la TAMBIA y que hay que seguir ampliando la legislatura que va a comenzar el día 25. Y aunque nuestras experiencias se inclinen, como ya lo hemos dicho varias veces, y es donde estaba el consenso, hacia Zabalgana y hacia el sur, para conectar con la universidad, no nos comprometemos a respetar lo que salga del consenso, a respetar lo que se decida en cuanto al nuevo trazado que queremos impulsar del tranvía en nuestra ciudad. Lo que no puede ser es que esto se convierta en un concurso de ideas, que estemos todos permanentemente saliendo con diferentes alternativas o diferentes propuestas. Hay que llegar a un consenso y hay que respetar los consensos y seguir adelante. Si no, Vitoria no avanzará permanentemente haciendo consensos y rompiendo consensos. No es serio que el PNV y el PP se enfrenten ahora para ver cuál de sus proyectos se lleva a cabo, como también sucede con la estación del tren de alta velocidad. Ya se ha abierto la caja de Pandora y ya todos se están proponiendo, junto al Puente de las Trianas, junto a la estación de dato, ya cada uno tiene su idea y ya estamos en el proceso ese de concurso de ideas. No, hay que reunirse, hay que juntarse, hay que ver los pros y los contras, hay que atender a los informes técnicos y hay que llegar a un consenso. Y ese es el consenso que hay que respetar con respeto también a la estación del tren de alta velocidad. No es serio marear a los vecinos y vecinas con propuestas que esconden más un interés electoral que el deseo de dar una respuesta, una respuesta real a las necesidades de la ciudadanía. Hay que acabar con el modelo de un gobierno municipal como el que hemos tenido hasta ahora, de marketing y de fotografía de postal, para convertir el Ayuntamiento en una institución realmente útil para los vecinos y vecinas, que dé respuesta a las necesidades que los vitorianos y vitorianas tienen. No solamente que sea una política para salir bien en la foto o para poder arrascar unos pocos votos llegadas a las elecciones. Y para eso, el espíritu de servicio debe de impregnar a quien está al frente del gobierno. Maroto no lo ha sabido entender y por eso los vitorianos y vitorianas reclaman que el próximo día 24 se produzca un cambio en nuestra ciudad. Un cambio donde podamos quitar a este gobierno que en estos cuatro años lo único que ha hecho es hacer que Vitoria vaya hacia atrás en vez de hacia adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahora os dejo con Pachi López, nuestro Lenda Caidi. Bueno, Egunon, Gusti Egin. Este es mi primer acto de campaña aquí en Álava y tengo que reconocer que me alegra especialmente el que sea precisamente aquí frente a este hospital universitario, que es uno de los proyectos más emblemáticos de cuantos llevamos a cabo cuando estuvimos en el gobierno y que es una clara muestra del compromiso de los socialistas con esta ciudad y con este territorio. Es el mayor proyecto sanitario de Euskadi que el gobierno socialista sacó adelante junto a otros centros de salud que demandaba la capital, el de Salburúa, el de Zabalgana, el del Acua Arriaga. Y hay que recordar que lo hicimos los socialistas frente al rechazo de otras fuerzas políticas. Y lo hicimos convencidos de que era una infraestructura necesaria para mejorar la atención sanitaria de los vitorianos y vitorianas, pero también del conjunto de alaveses y alavesas. Se trataba de dotar a este territorio de un hospital de referencia, nacional e internacional. Se trataba de optimizar recursos y ofrecer un servicio más sostenible. Se trataba, en definitiva, de dar el salto al siglo XXI que requería nuestra sanidad. Y lo hicimos realidad. Y cuando en esta legislatura el gobierno del PNV trató de aparcar este proyecto y meterlo en un cajón, porque esa era su intención y así lo anunció, fuimos de nuevo los socialistas los que se lo impedimos. Fuimos de nuevo los socialistas los que defendimos, frente a un gobierno que quería abandonarlos, los que defendimos los intereses de los alaveses y alavesas. Los que obligamos a incluir el hospital universitario en el proyecto de presupuestos, poniendo negro sobre blanco, las medidas y los recursos necesarios para que no quedase durmiendo el sueño de los justos, como le ocurre a tantas otras iniciativas, cuando es el PNV el que tiene que gestionarlas. Bueno, este es el compromiso de los socialistas con Álava y con Vitoria Gasteiz. Esta es la muestra de un partido concienciado e implicado en el desarrollo de esta ciudad y de este territorio, como hemos demostrado a lo largo de estos años. Al PNV y al PP se les llena la boca haciendo alarde de alavisismo, sobre todo cuando llega la campaña electoral. Pero a la hora de la verdad, cuando les toca gestionar los recursos públicos, cuando les toca decidir las políticas y a qué, a quién y dónde se destinan, este es siempre el último destino. Esta es la última de sus prioridades y de sus preocupaciones. Y tenemos que ser siempre nosotros, los socialistas, los que devolvamos a Vitoria y a Álava al centro de la política vasca. Aquí impulsamos en la planta de Mercedes el vehículo eléctrico y la red de electrolineras cuyo primer poste de recarga colocamos en Salburúa. Aquí firmamos con Arnova un acuerdo para formar y contratar a más de 100 jóvenes titulados. Aquí apoyamos la creación de nuevas empresas como New Food Spray, el innovador proyecto culinario del polígono de Jundiz. Aquí invertimos en educación y por eso están ahí los centros de infantil y primaria del Acuavizcarra y Salburúa, el Instituto de Secundaria del Acua, la ampliación del centro de primaria del Ciego, el edificio para la educación infantil de Ollón, entre muchos otros. Aquí triplicamos en el momento más duro de la crisis las prestaciones sociales. Y hablando de este asunto que no nos venga ahora Maroto falseando de forma tan interesada como torticera los datos para poner en cuestión el sistema de protección social de este país, ayudar a los que peor lo están pasando implica invertir en solidaridad, implica hacer un esfuerzo presupuestario, no alimentar el odio al inmigrante, el rechazo al diferente, mientras que lo único que hacen es recortar el gasto social y negarse en redondo a luchar contra el fraude fiscal. En política se puede legítimamente discrepar, plantear proyectos diferentes, pero hacer negocio electoral de los más perjudicados, de los más vulnerables, es simplemente miserable. Y Maroto no quiere ayudas más justas. Lo que quiere directamente es eliminar esas ayudas, que no haya. Lo que quiere es criminalizar a los demandantes de ayudas sociales mientras, como digo, permite la impunidad de los grandes evasores. Porque yo no he visto a Maroto denunciar el fraude fiscal. Yo no he visto a Maroto criticar los alquileres exorbitantes que pagaba el anterior alcalde de su partido. Yo no he visto a Maroto denunciar la corrupción del Partido Popular, que está contaminando todo lo que toca y deslegitimando el propio sistema democrático. Como siempre, Maroto, al igual que todo el PP, se hace el fuerte con los débiles y es sumiso ante los poderosos porque los poderosos son los suyos. Y hacer política es priorizar. Y Maroto prioriza cuando decide hacer del odio al inmigrante su único argumento electoral. Prioriza cuando pone el foco en el colectivo más indefenso de la sociedad mientras deja que los que más tienen se vayan sin pagar la cuenta. Pero los socialistas tenemos otras prioridades, tenemos otros argumentos. El argumento de la creación de empleo y del crecimiento económico. El argumento de la defensa de los servicios públicos, del fortalecimiento, de la convivencia. Los socialistas preferimos centrarnos en las cosas que realmente pueden ayudarnos a construir una sociedad más fuerte, más justa y más solidaria. Gazteiseri ondo dijoa socialista gobernatzen dugunean. Arabari ondo dijoa socialista gobernatzen dugunean. Gazteiseri eta Arabak gobernu socialista behar dituzte aurrera egiteko. Industriari laguntseko, emplegua sortxeko, inbertsioak jasotxeko, bestela ko alderdiek, esindesakete, erakutsi guk, arabaren alde, e guindako esforchu, verdiña. Por cierto, mientras venía hacia aquí he visto los carteles del PNV, hechos para Alaba, hechos para Vitoria, cuando debieran decir lo que no hemos hecho ni en Alaba ni en Vitoria, porque no han hecho absolutamente nada. Las han abandonado. Y es que nadie puede presentar un balance como el de los socialistas por Alaba y por Vitoria. Nadie puede demostrar con hechos precisamente el esfuerzo de poner a Vitoria y Alaba en el centro de las políticas públicas como podemos hacerlo los socialistas. Porque fuimos los socialistas los que sacamos adelante la Green Capital desde el Ayuntamiento. Los que invertimos después 8 millones de euros en la ampliación del Anillo Verde desde el Gobierno Vasco. Fuimos los socialistas los que llevamos el tranvía hasta Bechuco también con las resistencias del resto de los partidos. Fuimos los socialistas los que invertimos más de 34 millones de euros en equipamientos y infraestructuras en esta ciudad. Y los que destinamos más de 5 millones de euros al canon de capitalidad. La única inversión que se conoce de otros es la millonada que se gastó Maroto para hacer el ridículo con la tortilla de patata y ni siquiera se han puesto rojos. Por lo tanto, por lo tanto está claro está claro a Álava y a Vitoria les va bien cuando los socialistas gobernamos. Por eso es evidente que Álava y Vitoria necesitan gobiernos socialistas para salir adelante para seguir avanzando. Los hechos de unos y de otros demuestran que los socialistas somos la única garantía de que nos vaya bien en el futuro y necesitamos recuperar el tiempo perdido. Necesitamos acabar con la política vergonzosa de trazo hueso. Hay que atender a los que peor lo están pasando para que los únicos expulsados sean los políticos demagogos y excluyentes. Para construir una sociedad desde la unidad y no desde el enfrentamiento. Para que Vitoria y Álava salgan de la parálisis y el olvido a los que les tienen sometidos el PP y el PNV necesitamos llenar las urnas de votos socialistas el próximo 24 de mayo. Necesitamos un alcalde como Pello y una diputada general como Cristina. No hay duda y con ella os dejo. Bueno, buenos días. Este encuentro con los medios de comunicación no es un acto más de la campaña electoral, es un acto muy singular y muy especial para los socialistas alaveses. El endacari Pachi López es un alaves más porque lo quiso ser cuando fue el endacari y fijó aquí su residencia y así nos lo hizo saber a todos y compartió su vitorianidad con todos nosotros. Los socialistas alaveses hemos propiciado este acto porque realmente echamos de menos a Pachi López como el endacari porque en muy poco tiempo en el periodo de una legislatura nadie hizo más por Vitoria y por Álava pero sobre todo hemos propiciado este acto porque las elecciones locales y municipales del próximo día 24 de mayo no son un paréntesis en nuestra vida diaria están muy ligadas y muy fusionadas con la actividad política del país vasco y muy singularmente con las decisiones que se tomen en el Parlamento Vasco y en el Gobierno Vasco por eso en este acto me van a permitir que recupere un poco de memoria aunque el endacari Pachi López ya lo ha hecho para manifestar por qué le añoramos por qué le reivindicamos y por qué ha sido el mejor el endacari para Álava y por qué recordamos su legado en Álava hay que hablar de su hospital universitario de su gran servicio de consultas externas que estamos viendo ahora o de haber impedido el copago farmacéutico de Rajoy que fue todo obra de su gobierno también hablar de la segunda fase del tranvía de su llegada a Bechuco como lo ha recordado cuando todos los partidos sin excepción estaban en contra de esta obra hablar de multiplicar los recursos para políticas sociales y muy especialmente para las ayudas de emergencia social también fue una obra de su gobierno hablar del canon de capitalidad de su financiación mayor para Vitoria se hizo con su gobierno muchas de las cosas importantes de las más importantes que nos han sucedido a los alaveses y alavesas llevan el sello socialista llevan la firma del endacari Pachi López un balance político al que le faltó una ley que desarrollara el derecho a la vivienda porque tuvo el rechazo frontal tanto del partido nacionalista vasco como del partido popular pero hoy con el tesón de los socialistas ya la hemos recuperado y está tramitándose en este momento en el parlamento vasco con éxito un balance que no pudo contar con una ley decisiva para lo que significan estas elecciones municipales y forales la ley municipal en la que sí se presentó un proyecto por cierto un proyecto consensuado con los ayuntamientos pero que también se opusieron el partido nacionalista vasco y el partido popular y también gracias al tesón socialista vuelve a estar ahora en tramitación en el parlamento aunque no para de sufrir retrasos porque el partido nacionalista vasco y el partido popular también siguen sin quererla con el gobierno vasco de Pachi López se pusieron las bases de la reforma fiscal que tampoco querían el partido nacionalista vasco y el partido popular y que hoy permiten tener una fiscalidad más progresiva en Euskadi y más progresista que da más recursos y que ha evitado los brutales recortes que desde el principio quería practicar el Lendakari Urcullu el sello de la política socialista es así la política es un servicio a la ciudadanía la política es un instrumento regulador para evitar injusticias sociales para corregir desigualdades para crear oportunidades y para extender la solidaridad y los valores de la convivencia el Lendakari Pachi López gobernó y con esa referencia con esa realidad con ese legado en estas elecciones los socialistas alaveses hemos construido y estamos ofertando nuestro contrato político con la ciudadanía como candidata a diputada general tengo tres grandes objetivos el primero es crear y ayudar a crear empleo esa es mi máxima prioridad esa es la máxima prioridad del partido socialista la creación de empleo público con ofertas públicas de empleo y la planificación y ayuda al sector privado a los empresarios a los emprendedores a los autónomos también para crear empleo privado el segundo recuperar todos los recortes practicados por el partido popular en políticas sociales y también en inversiones la dependencia el servicio de ayuda a domicilio la financiación a las asociaciones y también la construcción o la puesta en marcha de un hospital de subagudos un hospital de crónicos al que los alaveses no tenemos en Vitoria no tenemos acceso en Vitoria cuando una persona sale de este hospital de Chagorrichu que es un hospital de agudos tiene varias posibilidades uno es volver a su casa en segundo lugar si está en una residencia volvería a la residencia y en tercer lugar si tiene algún problema tienen que desplazarse al hospital de Leza y hay que considerar que el 80% de la población de Álava vive en Vitoria y por lo tanto ir al hospital de Leza supone problemas para muchas familias ya es hora de que tengamos también el hospital de crónicos o de subagudos que Pachi López impulsó en Vitoria y el tercer objetivo es evitar la continuidad del enemigo público número uno de los derechos de las oportunidades individuales y colectivas tenemos que enviar al partido popular a la oposición para que deje de destrozar los bienes y los servicios públicos ayer compartió campaña electoral con los socialistas alaveses nuestro secretario general Pedro Sánchez su visita estuvo llena de sentido en Álava queremos crear empleo desde lo público y ayudar a crearlo desde lo privado pero además queremos que sea un empleo estable un empleo de calidad suficientemente retribuido con derechos y para lograrlo es imprescindible derogar la reforma laboral hacer un nuevo estatuto de los trabajadores recuperar los convenios colectivos y todo esto forma parte del compromiso global que sólo los socialistas podemos ofrecer y que para alcanzarlo necesitamos afianzar apoyos en estas elecciones municipales y forales hoy tenemos a Pachi López que es un ejemplo de entrega a las causas más nobles de la ciudadanía y de resultados colectivos para mejorar la calidad de vida de los vascos cuando le ha correspondido gobernar y ahora lo sigue haciendo en sus otras responsabilidades por todo el país por eso vamos a seguir la estela de Pachi López para que Álava siga en los presupuestos del gobierno vasco y para que Álava siga avanzando muchas gracias gracias